Miren, vamos a presentar en el video de hoy una aplicación, quédense en el video. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver algo interesante como ya lo vieron en el título y es hacer pads sin necesidad de tener un sintetizador o sin mucho dinero. Antes de empezar el video no olvides suscribirte a este canal, darle like, suscríbete a todas mis redes sociales, sígueme en Instagram en donde subo bastante contenido en historias que no subo en este canal y que puedes aprender ahí mucho. También si quieres apoyar este canal, abajo en la descripción te dejo toda la información para que puedas hacer tu donación y demás para que este canal pueda crecer más. Ahora sí, vamos con el video. En el video de hoy vamos a mirar algo para los pads y es una aplicación, es algo muy sencillo, es algo que usamos en la iglesia donde yo estoy. Muchos de nosotros en las iglesias donde estamos no tenemos de pronto todos los recursos para tener sintetizadores, un MacBook con un controlador para poder hacer pads y demás cosas. Si no tenemos un teclado o un piano muy sencillo y de pronto nuestra guitarra no es que tenga muchas reverts o algo así para hacer esos ambientes worship que nos encantarían. Y pues no podríamos sonar igual que las canciones a menos de que estemos usando secuencias. Entonces en este caso para mí es una de las mejores soluciones sin necesidad de usar una secuencia y solo el equipo de alabanza de tu iglesia. Lo único que tienes que tener algo es un canal en tu consola aparte, sí, para esto que vamos a colocar. O incluso si colocan secuencias, el mismo canal de las secuencias podría funcionar. Y un celular junto con la aplicación Infinity Pads. Esta aplicación está para iOS y para Android. Android tiene la versión gratuita. Sin embargo, si quieres tener la versión de compra no es costosa. Cuesta entre 1 y 2 dólares. Es algo muy, muy económico. Y lo otro que deben tener es un cable auxiliar que es para conectar en un lado el celular. Y en el otro lado iríamos a la consola y para esto necesitamos un convertidor de línea, de plug, ¿cierto? El famoso plug. Lo conectan acá y esto es lo que va a la consola y esto es lo que iría a tu celular. Ahí sería. Con estos implementos, con la aplicación y con este cablecito y lo conectas directamente a tu consola, puedes tener pads. La idea de usar estos pads es en las tonalidades de las canciones. Por ejemplo, si yo quiero, acá hay varios pads. Dice aquí está Atmosféric. Está Ambiente, Ambiente Low. Hay varios. A mí el que me gusta es el que dice Atmosféric. Entonces lo coloco y digamos si voy a tocar una canción que está en Re Mayor. Coloco Re Mayor. Y empieza a sonar el pad. Puedo cambiar la tonalidad. Voy a irme a la Mayor. Si me entienden, hacen que esos cortes no sean agresivos. Entonces es algo muy chévere. Voy a colocar el Ambiente. Y voy a irme a mí. Crea un ambiente y una atmósfera diferente. Acá hay varios. Vamos a estarlos viendo y quédense en este video. Listo amigos, aquí tenemos ya la aplicación Infinity Pass. Recuerden que esta aplicación tiene dos versiones. La versión paga, que cuesta como 2 dólares. Máximo 3 dólares. Cuesta la versión paga. Y la versión gratis. La única diferencia de estas dos versiones es que la versión paga tiene los 25 sonidos de ambientes. La versión gratis trae, creo que son solo 7 versiones de ambientes. Sin embargo, la versión gratis trae unos muy buenos. Entonces les recomiendo que se descarguen la versión gratis. Creo que en iOS no está gratis. Está paga. Pero igual, cuesta incluso. Creo que en iOS cuesta como un dólar. Creo que es más económica. Pero es muy bueno. En serio, es muy buena. Vamos acá a mirar varios ambientes. Un punto principal para usar estos pads es como una nota de piso o un pad de piso. Ejemplo, si estamos en una canción. Por ejemplo, la canción de Julio Melgar, Creo en Ti. La canción está en re mayor. Esto está en tonalidad mayor. Entonces, re mayor, Julio Melgar. Originalmente la canción de Julio Melgar es si menor. Pero en la música están las relativas mayores y las relativas menores. Que si quieren que haga un video sobre eso, déjenlo aquí en los comentarios. Si menor y re mayor en el pop, en el rock, en el worship. Es la misma vaina. Es la misma tonalidad. Si menor o re mayor. Entonces, digamos, si la canción está en si menor, ustedes no vayan a poner el pad en si. No. Lo tienen que poner en re. Lo tienen que pensar en mayor. Entonces, en este caso, vamos a poner el pad en re. Y vamos a tocar la canción de Julio Melgar. Sonaría algo así. Y vamos a tocar la canción de Julio Melgar. Así suena. Si se dan cuenta, dejamos el pad de piso en re. Y ya tocamos la guitarra, el piano, el bajo encima. Y obviamente va a sonar muy bien. Muchos artistas como Gilson o Vettel hacen estos pads, los dejan de piso. Entonces, siempre hay que dejar el pad en la tonalidad. Por ejemplo, la canción de No Hay Lugar Más Alto de Christian DeClero con Mil San Marcos o Mil San Marcos con Christian DeClero. Esa canción está en la, voy a usar otro pad. Voy a usar este. Este, a ver cómo suena este. Este yo lo siento por una canción rápida. Digamos, voy a ponerlo en re. Como por una canción de atrás ya, como... Hay varios, hay varios pad de esto. Esa es la idea es que ustedes puedan mirar. Creo que es este, In Menace. Voy a colocarlo en un si bemol o la sostenido. No, este no es. Suena muy parecido. Hay varios. Hay uno de ambiente. Miramos este Launchpad. Launchpad. Ahí depende, ciertos sonidos hay altos. Vamos a mirar, String Pad. Está muy brillante. Siento yo que está un poco brillante. Vamos a mirar otro. Vintage Strings. Está esta versión, dice Vintage Strings. Y hay uno que dice Vintage Strings Low. Vamos a mirar ese. Suena más profundo. Este puede ser una opción para, digamos, querer profundidad. Una canción como la de Ya No Soy Esclavo. Me parece que suena súper bien. Ahora, algo que hacemos bastante en mi iglesia es de cuando, no sé si a ustedes les pasa, que cuando tenemos, vamos a ir de una canción a otra, a veces como que hay un silencio y pasan a la otra canción. Yo lo que hago con los pads es que no hayan como esos inconvenientes. Un ejemplo. Estamos en la canción No Hay Lugar Más Alto, que está en La. Y vamos a pasar a Creo en Ti, que está en Re. Entonces, digamos, estamos en La, No Hay Lugar Más Alto. Y finalizamos. No hay lugar más alto, más grande que ser a tus pies. Bueno, terminamos la canción y la persona que dirige ora, mientras tanto paso el pad en Re, para entrar a Creo en Ti. Cuando lo pase a Re, empezamos. Vamos a pasar a Ya No Soy Esclavo. Terminamos. Terminamos Creo en Ti. Y vamos a ir a Ya No Soy Esclavo. Todos los instrumentos paran. Vamos a Si Bemol. Hace el cambio y empezamos. Se dan cuenta de esos cambios que podemos hacer sin necesidad de que hayan esos silencios. O sea, esto yo creo que es algo muy chévere y muy importante, algo que debemos hacer. Este es el final. Si quieren que profundicemos más los strings, los pads de esta aplicación, déjenmelo aquí en los comentarios. Si quieren más tips de estos de alabanza, déjenmelo en los comentarios y evidentemente vamos a estar haciendo varios videos sobre esto. Listo amigos, si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales. Abajo en la descripción está toda la información para que puedan apoyar este canal. Recuerden, esta aplicación es una aplicación muy práctica. Obviamente, si tienen el dinero para comprar, ya sean las secuencias, ya sea el dinero para tener un piano, un sintetizador muy pro con pads, un pianista muy bueno que los pueda usar. Pues yo creo que no hay necesidad. Pero en el caso de muchas iglesias en donde no hay un sintetizador grande para hacer varios ambientes y de pronto no contamos también con un pianista en donde pueda manejar dos teclados, computador y demás. Pues yo creo que esta es muy buena solución. Nosotros lo usamos en la iglesia de nosotros porque nos parece muy práctico, porque el pianista puede dedicarse simplemente al sonido, lo que es el piano, el pad lo manejamos acá. Yo en mi guitarra hago mis ambientes y la verdad suena muy lleno y suena muy bien como lo pudieron ver anteriormente. No olviden suscribirse a este canal. Dios los bendiga. Si quieren más videos informativos de estos, de aplicaciones y demás que yo uso, no olvides comentar aquí en los comentarios, dejar tu like, dejar tu suscripción y pronto nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Comparte este video para que más personas lo puedan ver y puedan saber todo esto de lo que podemos hacer. Algo tan fácil y tan económico como usar una aplicación en la consola. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.